El departamento metalúrgico, fundición de cobre. Los departamentos químicos, obtención de azufre, ácido sulférico y sulfato. Los servicios de transporte, integrados en una red de 358 kilómetros de vía, 91 locomotora y 2.850 vagones. Los departamentos químicos, con talleres en la mina y Huelva, donde trabajan 800 productores. Los departamentos químicos, con talleres en una red de 358 kilómetros de vía, 91 locomotora y 2.850 vagones. Los servicios sanitarios, con dos hospitales, atendidos por dos cirujanos y los médicos de empresa. Esta organización está complementada por los servicios administrativos existentes en Río Tinto y en Huelva. La mina Alfredo puede producir normalmente 2.000 toneladas de mineral al día. La mina Alfredo puede producir normalmente 3.000 toneladas de mineral al día. El primer paso que ha de seguir la pirita extraída de la mina es su trituración y clasificación mediante oportunos darnidos a distintos tamaños de acuerdo con la demanda del mercado. Para ello se dispone de una planta con capacidad de 5.000 toneladas día. Una parte de la pirita se embarca por el puerto de Huelva y otra es tratada en nuestra fundición. El pórfido extraído pasa al concentrador cargado en vagones de 10 toneladas. Aquí sufre un proceso de trituración y molienda. A continuación. A continuación, se trata en medio húmedo en las celdas de flotación. Mediante este proceso, se obtiene un concentrado de cobre de 18% de riqueza y un concentrado de pirita con 50% de azufre. La planta tiene una capacidad de tratamiento de mil toneladas diarias. El concentrado de cobre en forma de pulpa se bombea a la fundición. Allí se filtra y tras un corto proceso de defraguado, se aglomera en briquetas que han de alimentar los hornos de fusión. La pirita rica en cobre pasa a alimentar los hornos cerrados junto a los concentrados obtenidos en Riotinto y otros materiales cobrizos importados del extranjero. La carga la completan el coque, la caliza y la sílice, estos dos últimos como fundentes. En el proceso de fundición, se producen gases de los que después, en otras instalaciones, se extraerá azufre elemental y ácido sulfúrico. La mata, rica en cobre que pasa a los convertidores, y la escoria, hasta ahora no beneficiada y que se deposita en vacies cercanos a la fundición. ¡Gracias! 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 La mata cobriza se transporta en cubilotes a los convertidores, donde también se trata la cáscara rica en cobre procedente de las instalaciones de lixiviación. Aquí, las impurezas como el azufre y el hierro son eliminadas por el soplado de aire y la adición de fundentes. El cobre obtenido pasa a la sección de moldeo. El cobre 91% La misionera En forma de ánodos, el cobre se expide al mercado. La capacidad de producción de este metal supera las 13.000 toneladas al año y existen importantes proyectos de ampliación muy adelantados. Los gases procedentes del horno son depurados en filtros electrostáticos. El azufre que contienen se condensa en los cambiadores de calor. Este azufre se refina mediante un tratamiento a presión con lechada de cal y se filtra, obteniéndose un producto para el consumo nacional de gran pureza en cantidades cercanas a las 40.000 toneladas al año. Pero no todo el azufre de los gases ha sido extraído. Con vistas a su total aprovechamiento, la compañía ha puesto en marcha recientemente una planta de ácido sulfúrico de modernísima concepción única en el mundo. Su instalación ha supuesto dos años de investigación científica y una elevada inversión financiera. La planta permite la obtención de ácido del 98% a partir de los gases residuales y húmedos de la fundición. Su capacidad es de 60.000 toneladas al año. Las piritas cobrizas bajas en azufre sufren un tratamiento especial conocido en los medios metalúrgicos como lixiviación río Tinto, por ser precisamente aquí donde se desarrolló aprovechando las características de los minerales y el clima de la región. El tren cargado con el mineral y los productos obtenidos arranca camino de los mercados. 80 kilómetros le separan del puerto de Huelva. 80 kilómetros que recorre siguiendo con fidelidad la corriente del río Tinto. El tren ha llegado a la estación de Las Mayas. En este punto, enlaza con la red nacional de ferrocarriles. El trasvase del ácido sulfúrico a vagones de la Renfe está asegurado por depósitos de 2.000 toneladas y modernos sistemas de bombeo. El mineral es transbordado mediante cintas transportadoras o por palas automotoras. A corta distancia del puerto están situados los depósitos generales de productos capaces para 115.000 toneladas y mecanizados tanto para la carga como para la descarga. Aquí se regulan los cargamentos expedidos por vía marítima. En el gran tinglado del muelle buques de hasta 10.000 toneladas y de todas las nacionalidades se cargan a un ritmo que puede alcanzar las 8.000 toneladas diarias. Pagados, íntegra y puntualmente los plazos convenidos con la compañía inglesa sin gravámenes ni deudas financieras de ninguna clase con índices de seguridad y liquidez excepcionalmente elevados con la seguridad de disponer de enormes reservas de mineral los hombres todos que en Río Tinto trabajan desde su presidente al último minero pueden mirar con clara esperanza el provenir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!